Te propongo que vayamos a la fase de selección y bloqueo y vamos a ver cómo empiezan a jugar las dos escuadras alrededor de esto. Y bueno, ya estamos bastante adelante, Lenor. Exacto. Estralisports elimina a Ryze. Bueno, ya se sabe de Ryze, escala muy bien a juego tardío, se proyecta muy bien también en su línea, muy tranquilo. La Kael, que hasta ahora se ha visto como una combinación casi que implacable con la Kai'Sa. La Tristana que se ha jugado más como solo laner incluso que lleva hacia la parte inferior. Por parte de Krim, tenemos un Yasuo que no va a estar. Tenemos también esta Kai'Sa y se va la Sindra, otro campeón de mucho control en el carril central. Selecciones bastante fuertes que fueron bloqueadas precisamente de lado y lado. Ahora comenzamos con una primera selección por parte de Estral, que es este Nautilus, que puede ir perfectamente en manos de Nersul. Pero dependiendo también de lo que venga más adelante, no se me haría raro verlo en el carril central en manos de Suradel. Vamos a ver qué va a ocurrir también. Bien, Zaya, como primera selección para la escuadra de Krim, acompañado de este Gragas, que lo veo más en la jungla que para Matt Blade, la verdad. Muy buena respuesta. Es decir, Estral ya nos está mostrando un poco lo que trató de conseguir Krim en su partida del miércoles pasado. Que era básicamente tomar un poco lo que había hecho Funplus Fénix en el Mundial. Tomar este Nautilus, poder rotar fácilmente a la parte superior, abusar de la que sea, que sea la selección que se dirija hacia arriba. Y me encanta la cena. Ya lo dije. Estral, para esta partida... Uy, puede sorprender, puede sorprender Senna, Nautilus. Está rotísimo, ¿eh? Incluso... La cena es frielo como soporte, como ADC la he tratado de encajar, pero es casi que imposible. Pero es que si te fijas podría ser Senna en manos de Gaboto. No lo veo tan descabellado. No, 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 no. Yo lo dejo ahí sobre la mesa, la verdad. Siguiente selección para Estral, Stelissing, que va a estar en manos del Equip Diego. Esto también nos podría proponer un juego temprano bastante agresivo por parte de la escuadra de las Águilas. Y lo que puede ser la respuesta por parte de Krim, que parecía que iba a ser una Leblanc. Finalmente puede ser esta Nico, que puede ir perfectamente para Fake Top como para Easy. Aquí empezamos ya los juegos mentales, ¿no? Empezamos a ver a dónde van a empezar estas selecciones que pueden ser flexiables perfectamente en dos carriles. Y ya todo se definirá dependiendo también de la siguiente fase de bloqueo. Y obviamente con las dos últimas selecciones de lado y lado. A la Nico la recuerdo, no recuerdo si en manos de Fake Top o de Easy, precisamente yendo con esta Nico AD para empujar un poco contra un Renekton. No les fue tan bien, creo que fue el primer juego de Krim en contra de Bolt. Igual, sí que es una selección que tiene una cantidad de utilidad brutal que la puedes llevar tanto con esta runa del aumento glacial que le permite ser mucho más útil y ayudar de pronto a tener un poco más de castigo. Como la Nico también que va en daño de ataque y se encarga únicamente de empujar cada uno de los carriles. Se va a Pantheon, cosa curiosa, ¿eh? Pantheon pasó... Pasó la primera fase. Pasó la primera... Nunca se ve abierto. Bueno, dijeron como, oh, se nos pasó. Algo se nos olvidó. Bloquean el Pantheon, bloquean también a Rakan para no tenerlo acompañando a esta selección de Zaya. Y por otro lado tenemos entonces el Kennen y tenemos también la Camille que se va. Selecciones fuertes al carril superior incluso. Sí, que bloqueen el Rakan ya nos deja claro que el Nautilus va hacia el carril central porque si fuera Nautilus hacia la parte inferior no tendría absolutamente nada de miedo, sino que Nautilus puede abusar sin problema de esta selección para soporte que es Rakan. Selección bastante agresiva ahora por parte de Krim que va a tener a este Thresh en el carril inferior, compuesta ya la línea de carril inferior. Zaya Thresh, en este caso Limitation con Zaya. Mad Blade tendrá a Thresh en sus manos del otro lado de una escena. Ahí está el lore también de League of Legends. Vamos a ver cuál va a ser la respuesta por parte de Estral. Tú no has visto el... Bueno, no es un meme como tal, pero recuerdo mucho en Twitter que decían que estaban tratando de cambiar el lore de escena. Y era un Thresh que en una partida le decía a una escena, Senna, vuelve a la lámpara. Nadie cocinaba como tú. No, por favor. Y la escena decía, no, no vuelvo, no quiero estar ahí. Bueno, Maokai en este caso como selección para los chicos de Estral y Urgot. Lenor, te lo decía, va a ser Senna ADC. Apaga y vámonos, eso fue como apaga y vámonos. Va a ser Senna ADC, podría hacerlo funcionar muy bien Gaboto. Entonces que también con la bonificación que tiene Senna también en cuanto al rango, cuando empiezas a reconectar las almas, por así decirlo, funciona bastante bien, una habilidad definitiva que... ¡Uuuh! Bueno, no, 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 no lo veo, la verdad. ¡Hombre! ¿A dónde la llevas? ¡No! Ah, sí, es el Renekton. No, es un mejor de tres. Ahora bien, es un Renekton que puede ir a carril superior como a carril central y todos están bien. Sí, cualquiera de los dos carriles, bueno... Me sorprendió muchísimo la selección de Urgot. Me sorprende un montón esa selección. El tema igual de lo que te mencionaba, ¿no? El Nautilus va a ir sí o sí hacia la parte central, razón por la cual te ves en la obligación de bloquear este Rakan. En mi experiencia, hablando desde Leno, desde yo, desde mi persona, la Senna, su fase de líneas no es para nada débil, más aún si tienes un buen control como el que te ofrece Maokai, que en mi experiencia funcionaba muy bien cuando le acompañabas, por ejemplo, el Swain Soporte. Sí, tiene una buena cantidad de control en juego temprano. Digamos, tienes de pronto un poco de daño para poder mantener ese perma CC y para poder ejercer una buena cantidad de castigo. Su fase de líneas no es mala porque su habilidad para farmear es bastante buena. Y en general, en ese sentido, puede funcionar. El problema de la Senna es que cuando la orientas a juego tardío, siento yo que no tiene mucho que ofrecerte porque, aunque tiene daño, no es un DPS tan fuerte como lo podría hacer cualquier otro tirador. Todo depende también de la ventaja que tenga porque es que del otro lado de una Zaya, como lo estamos viendo en pantalla, Jauni en el carril superior por parte de la escuadra de esta tendrá a Urgot, Liquid Diego estará en la jungla con el Monje Ciego, con Lissing, Suradel estará en el carril central con Nautilus, Gaboto tendrá a Senna en sus manos. Finalmente, Nershul, su fiel soporte, tendrá este Miaokai. Miaokai. Krimisports Fake Top con Nico en el carril superior, Armando en la jungla con Gragas. Y si en el carril central con Renekton, Limitations estará con Zaya como tirador y Mad Blade será su soporte con Fresh. Ahí estamos. Así estamos. Así estamos. Así estamos. Muchísimo control por parte de la escuadra de Estral, me gusta un poco. Sí. Vamos a ver también cómo esta habilidad definitiva de Urgot comienza a jugar alrededor de las peleas por equipos para que, si algún jugador de la escuadra de Krimis está muy bajo de vida, finalmente lograr eliminarlo sin que se escape. Sabemos que esa habilidad definitiva de Urgot, la supresión precisamente permite que después de ese cambio que tuvo con el rango que le ampliaron, casi que hacer un blind shot, por así decirlo, y si tienes buen timing de saber dónde está el rival que se está escapando, lo terminas eliminando y podría tener una ventaja interesante. Incluso este Urgot también lo podrían poner de cara a ser un muy buen cubrimiento, por así decirlo, porque se puede poner de frente perfectamente y ser como esa primera línea, por así decirlo, al momento de las baterías por equipos. Así es el lado, sí, así es el lado de Estral y Sin. Un doble Urgot. Tienes que pensar en el 3 contra 1, más que un 3 contra 2, que dudo mucho que vaya a tener Krimis y es que Fake Top está en la parte superior, Fake Top con una selección como Nico pasa a tener ahí, bueno, digamos una cantidad de control decente en juego temprano, pero sigue siendo campeón muy papel, del cual creo que podría ser fácil abusar con esta selección de Nautilus, el Leasing y el Urgot yendo hacia la parte superior incluso. Es que el control que tienen de masas es brutal, la verdad. Y una escena que empieza a pegar desde atrás, que se posicione bien, bueno, te cuento. Pero bueno, mi querida Lenor, vamos a ver qué pasa, porque todo se define en la grieta del invocador en esa primera partida. Nos vamos ya, ya, ya al corquicóptero y comienza el duelo de las escuadras mexicanas en el bracket de exiliados. Tenemos a Estral en contra de Krimisports. Aquí se define entonces cuál es el equipo, iba a decir el jugador, cuál es el equipo que pasa a la gran final de la Supercopa Cantor, así tal cual, así los vamos a tener a todos y es increíble. A Krim ya lo conocemos, lo hemos visto, de hecho es la primera vez que cae de ese bracket de invictos contra un Estral que ha hecho hasta lo imposible por mantenerse, por ser cada vez más fuerte. Peleando con todo lo que tiene para poder mantenerse, Lenor. Tal cual, peleando literalmente con todo lo que tiene. Volviendo al punto de la escena. Estuviendo la itemización y va con ítem de soporte, netamente. Así que seguramente la prioridad pueda que sea también para que este Urgot no se haga tanque como tal, sino empiece a hacerse daño por segundo. Complicado un poco. Digamos que no lo veo tan claro, por así decirlo. Pero bueno, vamos a ver si los chicos de Estral logran sacar esto adelante finalmente. No sé cómo lo ves tú, es un poco... Es lo que tienes que hacer cuando llevas una escena al rol de tirador. Porque a mí Senna me gustó mucho, el concepto de campeón, el lore, y aparte el rol de soporte me aburre. Entonces, lo que te digo, estuve tratando de hacer que funcionara como tirador independientemente. Tiene muchas carencias respecto a otro tipo de tiradores que puedes traer como... Bueno, a una partida en general. Sí. Pero lo que pasa es que funciona mucho mejor cuando la tienes en una composición con la cual puedes ayudar a que su utilidad sea el factor que permita que el daño no dependa de ti. Por eso con el suen puede ser tan útil, porque el suen al final escala y hace mucho daño, tú vas a estar constantemente curándolo. En este caso lo que tú mencionas es cierto. Muy seguramente la división de daño vaya dirigida hacia otro carril. Pero si me pones a pensar cuál otro carril, el único que veo con posibilidad de hacerlo sería Urgot. Es una locura en el sentido en que es la primera vez también que vamos a ver la escena en Supercopa y en competitivo, entre comillas. Entonces, pues, el tema es cómo la hacen funcionar. Y si la hacen funcionar, yo feliz. Sí, el tema también es que se parece muchísimo a las elecciones cuando estaba completamente en meta el Zonatarik también. Sí, claro. Es la división de los últimos golpes, el tema de que ambos van a terminar escalando. Siguen siendo composiciones de mucha mayor utilidad. Ahí es donde entra, digamos, ese punto. Que esté acompañada de una selección como Maokai, que pueda mantenerse de frente, le va a ayudar también a conseguir rápidamente poder sacar provecho del aclepto. Sí. Que eso es otra cosa complicada. Por lo mismo, que es tan versátil, es un campeón al cual tú lo puedes ver con muchas cosas, desde la cosecha oscura hasta la misma, el ítem de la botica. Se me va el nombre. Uf. Bueno, la puedes ver desde la... ¿El ítem o la runa? La runa, perdón. La puedes ver. ¿Pies veloces? Pies veloces, sí. Desde estas runas para tirador netamente, como con la clepto, que también he visto que se puede usar cuando tienes un carril cercano, como lo podría ser el mismo Thresh, que tenga que acercarse. O incluso la misma cosecha oscura. Sí. Es muy versátil. Sí, lo puedes llevar con varias cosas. Me gusta muchísimo también, por parte de Krim, esta selección de Nico para poder dejar un poco atrás al Urgot. Sabemos también que si logra ejercerle el combo, empieza a desgastarlo poco a poco. Y es un Urgot que no va con pociones de corrupción, va con escudo de Doran para empezar poco a poco a recuperar mana y recuperar vida, pero se va a condicionar. Ya vemos también la diferencia de súbditos a favor de Nico, a favor de Fake Top, precisamente. Y la rotación ahora por parte de Armando al carril superior para poder llevarse justamente el escurridizo, tener control también de la zona. Todo muy tranquilo, todo muy calmado. Considero que ha hecho un gran trabajo hasta el momento, Gragas, intentando también cazar y trackear a Liquid Diego de la escuadra de Estro. Vamos a ver qué va a pasar. Cuidado porque carga ahora hacia adelante. Y empieza la rotación por parte de Churadele. Atención porque intenta llevarse Armando. Destello por destello. Comienza a correr. Logran cazarlo también. El control de masas en contra del gordito que tiene que escapar, que está borracho, pero ahora parece que lo va a poder hacer. Buena rotación por parte de Izzy, intentando hacer el daño, cortar y trocear. Y le dicen adiós por el momento. Armando nuevamente que se suma esto. Se calman las cosas, mi querida Lenor. Parecía que teníamos primera sangre, pero finalmente no resulta en absolutamente nada el intercambio. Izzy salvando el día. Al final, Izzy salvando el día, demostrando que el barrio lo respalda. Total. Y de esta manera permitiendo que Armando tenga una oportunidad extra para mantenerse, para vivir y para estar de pronto un poco más tranquilo en su intento de seguirle los pasos a Liquid Diego. La línea frontal de Estral es mucho más fuerte que la de Krim. Ahí es donde creo yo que Limitations tiene una responsabilidad muy grande. Es decir, la Niko, bueno, la Niko va a ser la Niko de utilidad precisamente. Incluso el mismo Renekton va a hacer una función de pronto un poco más de línea frontal que lo que podría llegar a ser como si tuviera otra línea frontal de frente, ¿no? Otro tanque fuerte. En ese sentido, Limitations es el que tiene todo el trabajo porque borrar a una selección como Urgot junto con un Nautilus, junto con un Maokai no estaría fácil. Para nada fácil, para nada fácil. Vamos a ver por qué ahora nuevamente carga hacia adelante. Y sí, bueno, haciendo lo que debe hacer, ¿no? Que es cargar hacia adelante con el cortar y trocear, meter el combo y salir sin ningún problema. Mientras vemos ahí lo que vi en el otro año, mi querida Lenor, que es la Golden 2020. Primer trimestre del año. Tienen que estar muy atentos también en las redes sociales de la LVP Colombia para que se enteren también del competitivo que viene bastante fuerte. Muchísimas sorpresas. No podemos decir nada todavía, pero seguramente les va a gustar lo que traemos para la Golden el próximo año. ¡20-20, Lenor! ¡20-20! Algo que, bueno, sumó que más adelante de pronto... ¡Oh! Y ahí estaba el Dominus por parte de Easy. Le hacía muchísimo daño a Suradel, que ahora tiene que escapar. Parece que regresaba. No tiene Summoners en este caso. No está su destello. No está tampoco la teleportación. Así que tendrá que esperar, porque si no, le van a empujar la línea y le van a sacar placas, sí o sí. Lo limitan, eso sí. Ahora a que Krim pueda tener todo el tiempo y el espacio, ya que tiene prioridad en línea para poder sacar lo que puede ser el primer dragón para ellos. Dragón Infernal, que funciona bastante bien si vemos las elecciones que tiene Krim, ¿no? Una Saya con un Dragón Infernal. Te lo cuento, Lenor. Claro, es muy fuerte teniendo en cuenta nuevamente la responsabilidad tan grande que tiene Limitations hacia sus hombros. Y es gracias a, como tú mencionas, que Easy estuvo haciendo un muy buen trabajo de presión en el carril central. Aunque hubiese rotado Gaboto junto con Nersul, el daño que tienen en este momento no es suficiente como para hacer la diferencia en lo que hubiese sido una batalla por ese dragón de los infiernos. Dejar este primer objetivo importante puede ser castigado más adelante, pero el segundo dragón es un dragón de las montañas. También un objetivo muy útil al cual tiene que tratar de tomar tanto Krim como Estra al acomodo del lugar. Sí, siento que funcionaría muchísimo, muchísimo para los chicos de Estra el siguiente dragón. Vamos a ver si de pronto aparecen esas runas de demolición que las tendrá Suradel, las tendrá seguramente también Nersul. Y que con un dragón de las montañas, con presión en línea o con buena presión en línea, bueno, podrían destruir por completo los objetivos estructurales. Pero todo eso depende también de cómo se dé la partida. Por lo largo de los primeros compases parece que los gana por el momento Krim. Sin embargo, la diferencia de oro, a pesar de que es prácticamente nula, la tiene Estra en sus manos. Carga hacia adelante. Ahí está el dive. ¡Brutal! También primera sangre que cae en manos de Armando. Llegaba también Matt Blade para poder llegar a esa torreta y castigado por completo Suradel, que había sido presionado. ¡Brutal, Lenor! Vamos a ver la repetición de lo que fue ese enfrentamiento en el carril central. Lo que fue precisamente un sumergimiento bajo la torreta muy bueno. En el cual Krim se aprovecha de que tiene selecciones muy útiles para precisamente tomar la decisión de ir hacia adelante. Pone la ignición ahí precisamente el aturdimiento muy fuerte y la verdad no tuvo que hacer más Matt Blade. Se acercó a ignición y salió sin problema. Y el antiescudo de Renekton funciona bastante bien en esos enfrentamientos en contra de uno Utilus que ha intentado salvar su vida. Pero tal como tú lo dices, no fue suficiente. Por ahora, bueno, conteo de súbditos a favor en el carril superior nuevamente para Krim. También la diferencia de oro que ahora sí gira a favor del equipo que en este momento está de color rojo. Y que, bueno, vamos a ver si logran sacarle gran rentabilidad a esta situación. Ya tienen un dragón también infernal que funciona bastante bien en manos de ese tipo de selecciones. No sé, los chicos de Estral, bueno, ese juego tardío sí logran sacarle rentabilidad. Por ahora, bueno, se ve una noche negra para la escuadra de las águilas, pero todo depende también de cómo escala este Burgot. Me encanta ese aspecto de Maokai. Es muy extraño. El Miaokai. El Miaokai. Para este minuto más o menos ya Senna debería tener su primera, hombre, no sé cómo decirlo, evolución tal vez de los espectros. Ya debería tener sus primeros 20 espectros, lo cual, bueno, le proporciona ahí de a poco ese extra de rango y de daño crítico. Para este punto, digamos, es muy bueno también la forma como va consiguiendo rápidamente los espectros. Yo en principio pensé que el drop era de pronto un poco más lento, pero la verdad es muy bueno. Es bastante bueno, la verdad. Sí, es bastante bueno y te permite, lo que tú mencionabas, tener un poco más de seguridad al momento de golpear. ¡Ay! ¿Qué estabas haciendo ahí, compañero Mad Blade? ¿Quisiste morder más de lo que querías o de lo que podías? Recibías la ira del dragón por parte de Liquid Diego. Uno por uno las cosas. El asesinato que ahí en Suradel le funciona bastante bien de cara a poder recuperar un poco el terreno perdido después de haber sido cazado bajo su torreta. Y en este momento también el tema de que Fectop ha tenido la libertad de empujar la parte superior después de lo que fue la rotación de Jauni hacia el carril central. Y bueno, eso ahí le favorece un poquito, ¿no? El haber empujado consigue dos placas de la torre que le favorecen mucho. En Soledad al final es una Nikon. No va a ser la condición de victoria precisamente. Pero mientras pueda mantener atrás a Jauni, creo que está haciendo un muy buen trabajo. Ahí está, ahí está, Lenor. Sí, no sé si de pronto nos puedan dejar ver la repetición de por qué Mad Blade estaba ahí. Ajá. Vamos a ver, pero bueno, lo veremos más adelante porque ahí está la tormenta de plumas también la rotación. Cuidado, Ner'zhul intentando desposicionar. Pero la vida de Estado ha tomado completamente fuera Gaboto y también sentenciado. Sentencia de muerte y habilidad definitiva por parte de Fectop que llegaba con la teleportación. Sorprendían a la línea inferior de Estral y se llevan dos asesinatos más. Nuevamente, Chris mostrándonos que es un equipo muy hábil para el movimiento en el mapa. En el cómo puedes rotar. Eso también pasó mucho el miércoles y viene Armando también sobre Suradel. Se acerca Liquid Diego. Hay mucha agresividad. Y eso me gusta bastante, Cantor. En ese momento igual, la presión fue clara. Los súbditos se chocan contra la torreta del carril inferior. La torreta ayuda también a denegar una buena cantidad de súbditos a este dúo, a Gaboto y a Ner'zhul juntos. Y de esta manera puede regresar sin problemas Limitations ya con su martillo y también con un espadón. Ahí está cargado nuevamente hacia adelante. Mad Blade intentando sorprender la sentencia de muerte que logra conectar todo en contra de Suradel. Sin embargo, llegaba la vida definitiva por parte de Gaboto para darle algo de escudo al Nautilus que logra salvar su vida. Se le venía una historia de terror, mi querida Leno, pero finalmente logra salvarse. Este es uno de los aspectos de Fresh que tiene su sentencia de muerte más engañosa, ¿no? Total. Pasa mucho con... Parecía que no impactaba, la verdad. Sí, pero eso se debe más que todo como tal al tema del aspecto, ¿no? No sé si a ti te pasa, a mí me pasa mucho, que a veces te puede gustar mucho un aspecto, pero en el momento exacto en el que lo vas a jugar como que sientes que no te da manos, pero es más que todo porque tienes ciertas cosas con las cuales no te sientes cómodo. A mí me pasa mucho con el tema de los autoataques a veces que es mucho más complicado de pronto el tema de farmear y eso. Con los skins de Thresh pasa que la sentencia de muerte puede ser muy engañosa de acuerdo al aspecto que utilices. El Thresh de las profundidades, por ejemplo, lo tiene mucho más grande. Entonces engañas, digamos, ese tema visual no es tan engañoso. Que se salvara Shuradel en el carril central fue primordial para que Estral pudiera tomar ahora ese dragón de las montañas, Eleanor. Si muere Shuradel, toda la presión que podría ejercer Krim le podría haber funcionado para haber tomado el objetivo. Dragón de las montañas que cae en manos de las águilas intentando responder, por lo menos en asesinatos no van tan bien. En objetivos logran responder por poco, pero la diferencia de oro continúa a favor en 2000 para los chicos de Krim. Así es, en este punto Krim tiene una ventaja no tan amplia, es decir, Estral todavía puede recuperarse, pero... ¡Ay! Ahí está nuevamente, perdóname, Eleanor, porque todo el daño y brutal. ¡Lograba escapar! Pero ¿qué hacía también la ira del dragón por parte de Liquid Diego? ¡Le salvaba la vida a Easy! ¡Le salvó la vida a Easy Liquid Diego! Te lo cuento así, la ira del dragón sacó de la posición a este Renekton. Logró salvar su vida. Dos asesinatos más para Krim. Estral sorprendido intentando también proponer, pero todavía no ve clara la partida. Me imaginó a Estral tipo, ¿y ahora qué? Sí, es que total, o sea, fíjate, le pusieron el gancho. Bueno, la línea de dragado, vamos a decirlo como es. Le pone también el control de masas de Jauni. Y finalmente es una ira del dragón la que desposiciona por completo al Renekton. ¿Para qué? Total, ojo, llega Nersul. ¡Uy! Ahí estaba, buena habilidad definitiva. La tormenta de Pluma llega a la rotación también. Destello por parte de Nersul. Llegaba Easy con todo el dominio. Sin embargo, la habilidad definitiva bastante clara. Un pasaje oscuro que lo saca de problemas. Se calman las cosas. Doble teleportación al carril inferior. Una de cada equipo. Uno por cinco continúan las acciones en esta primera partida. Pero quien pierde es Jauni a final de cuentas. Va a tener que dirigirse hacia la parte central. La única manera de equilibrar lo que acaba de pasar es al menos conseguir este objetivo estructural. O algún asesinato. Porque la presión de Fake Top la va a sentir. Más que todo en el tema de los últimos golpes. Total, mira. Ya Fake Top se había llevado la torreta de carril superior. Y eso también obedece a la rotación que ha tenido que ejercer Jauni en el mapa. No tuvo la capacidad de poder aguantar la torreta. El objetivo que cae a favor de Krim. Y ya tienen prácticamente un hueco gigantesco en ese carril superior. Con un anico que sabes tú bien que si logras calar es un dolor de cabeza gigantesco también. Cuidado porque nuevamente cae en el carril central. Pero todavía no es para nada claro. Hay un heraldo, eso sí, en ese carril. Dándole prioridad también. Si bien ya no hay placas, la torreta va a caer. Sí, al final Gerardito termina haciendo su trabajo. Impacta y consigue la torreta. Que igual, bueno, es un heraldo de pronto un poco fallido. Más que todo por tema de tiempo. Porque se puede haber ejecutado de mucha mejor manera. Sigue entonces empujando Limitations. Presiona la línea. Mantiene atrás a la escuadra de Estral. Y me gusta mucho el cómo Estral todavía sigue proponiendo, ¿no? Ese es un factor muy importante. Es importantísimo. Cómo aunque la partida esté más decantada hacia la victoria de Krim. Estral todavía sigue proponiendo constantemente. Sigue generando este tipo de enfrentamientos que pueden llegar a favorecerle. Para que sus elecciones escalen. Y de esta manera todavía mantiene a Krim en una posición en la cual. Un error puede acostarle a este primer juego. ¿Ya viste la nueva grieta, Lenor? No le he podido... No he podido vivir la experiencia, pero sí... Yo lo probé hoy en herramienta de práctica y madre mía lo que viene, ¿eh? Es una locura. La versatilidad, ¿no? Más que todo el tema de los dragones. Es como acomodarse realmente todos los cambios, los dragones, los dos huecos que hay ahora en top y en bot. El espacio para fumadores sí no me queda claro del todo. Como que no lo entiendo. No, Yauni. Ahí está también la detonación salvaje. La habilidad definitiva por parte de Gaboto para intentar salvar la vida. Sin embargo, no es lo suficiente. Empieza la W a castigar por delante. La supresión y el daño. ¡Papapapapa! ¡Se salva! Porque finalmente Yauni era castigado. Habilidad definitiva que no lograba impactar. Si bien Fake Top terminaba afuera, terminaba muerto, se salvaba ahí el asesinato. No caía en manos del carrilero superior. Es Gaboto entonces también quien termina sacando provecho de lo que sucede en este enfrentamiento de la parte superior. Nuevamente Armando que está en todas partes, en todo lugar, en todo momento, haciendo un excelente trabajo. Me preocupa eso, sí, Cantor. Dime. Que Armando tiene cinco asesinatos. ¡Oh! Es bueno, pero estos asesinatos podrían estar distribuidos de una manera diferente. Se entiende el contexto en el cual Armando ha llegado a los momentos en los cuales Estral propone acción. Sí, sí, sí. Lo cual denota que tiene mucho conocimiento de mapa. Pero podría llegar a costarle solo teniendo en cuenta que Limitations necesita con urgencia conseguir escalar. Vamos a ver porque los dos jungles están bastante lejos del objetivo. Empieza la rotación por parte de Kim para intentar castigar también a este dragón de las montañas. Saben muy bien que Estral, o mejor, que si lo dejan en manos de Estral, serían una máquina demoledora. Y cae el dragón de las montañas para los chicos de Krim, que le dice a Armando, tranquilo, te tenemos. Tú encárgate de sacar la bonificación azul, que el dragón es de nosotros. El buen equipo que respalda, ¿no? Hombre. El buen equipo que no te encuentras en tus rankings, Cantor. No, menos en mis rankings, te lo juro. Tengo el MMR en la que sabemos, Lenore. Pregunta, no quiero saber dónde quedaste, pero quiero saber si Carita Feliz o Carita Triste con... Oh, Carita Feliz, Carita Feliz. Soy bastante cómodo, la verdad. Ah, bueno, eso está bien. Empieza en Chai y termina en Lenger. Empieza en Rey y termina en mí. Ok, no, ya demasiado. No, no, quedé bien, quedé bien. Digamos que quedé contento, la verdad. Bueno. Seguimos las indicaciones del profe, por ahí uno que otro error, pero al final lo logramos. El empuje es claro hacia el carril central, la línea inferior también en este momento ya Estral no tiene ninguna de sus torretas exteriores, lo cual es un problema de cara que nos acercamos rápidamente a ese minuto 20, en el cual una presión puede terminar costando este objetivo tan importante. El balón Nashor, que dejaron fuera para la temporada 2020. Hombre. Ay, cuidado. Ay, vamos a ver qué pasa, ya me lo cuento, Lenore, porque comienza la acción ahora en el carril central, sale la definitiva también por parte de Nersul, intentando también cazar. Está también el aturdimiento. No lograba impactar para desposicionar el dominio que cae. También el destello, todo el daño brutal, pero mira cómo derriten por completo. Ahí sí, le dicen adiós también, todo el daño también por parte de Gaboto. Lograban cazar a Limitation, adiós, adiós, adiós. Los chicos de Estral, que administraron mejor su ventaja, logran un asesinato doble también para Jauni y cuatro asesinatos en total después de la batalla por equipos. Todavía no hay Nashor, faltan tres segundos. Pero finalmente, mi querida Lenore, Estral pasa de ser un equipo propositivo a un equipo completamente contestón, respondón. Ahí está el Nashor que puede caer para las águilas. Me gustaría de pronto más adelante tener la oportunidad de ver la repetición. No creo que Matlet lo pueda robar honestamente, pero lo digo es más por la forma en la que llegó Limitations al centro de la batalla por equipo. Brutal, ¿eh? Debió ser única responsabilidad de Liquid Diego con su definitiva. No veo otra forma en la cual termine de esa manera desposicionado enfrente, poniendo a los chicos de Krim en problemas. Krim debió retroceder en el momento exacto en el que después de conectar el tonel explosivo y justo también después de que se utiliza su destello no consiguen aturdir a quien deberían aturdir. Fue sobre extender también demasiado. Sí, siento también que le hicieron todo ese control de masas brutal a un Isi que intentaba entrar con su dominos, pero fue completamente derretido, Leno. Y ya te quedas sin ese front lane poderoso que llega a ser el Renekton. Sigue muy bien Estral administrando sus recursos al final en la batalla por equipos y mira donde le encanta todo, lograr recuperarse del oro que había perdido, 500 de oro más para ellos, pero algo muy importante que es tener este National en este momento de la partida. Muy bien Estral respondiendo también ante la agresividad de Krim en ese carril central. Buena batalla por equipos que vimos, Lenor. Y ahora la partida otra vez puede ser para cualquiera de los dos. Exacto, eso es muy cierto. La partida todavía puede cantarse para cualquiera de los dos equipos. Es muy a lo que Krim nos tiene acostumbrados, una constante de idas y venidas todo el tiempo, a toda hora, en todo lugar y a todo momento. Igual, algo que me gusta es la forma también como terminan recuperándose gracias a las rachas. Viene Ojo con Gaboto. Uy, desposición por parte de Armando con el tolel explosivo en contra de Gaboto. Sin embargo, no era suficiente. Se calman las cosas, Lenor. Una habilidad definitiva que no logró impactar. Finalmente Armando lograba llevarse la vida de Shuradel. Cazaba por completo a Nautilus. Por poco también recibía el daño de Jauni, pero no era suficiente. Ahí está Lenor. Un asesinato más para Krim. Le quitan por lo menos el Nashor a Shuradel. Armando es un muy buen jugador. La verdad, sí. Bueno, considero que ha hecho un gran trabajo en esta partida. Tiene seis asesinatos. Es más que todo su lectura de mapa. Lo que me sorprende. Es que casi que dejó fuera a Liquid Diego, por así decirlo, ¿no? Lo traqueó muy bien. Sí, por eso, bueno, también supo los movimientos de Estral. Al menos intentó predecirlos para estar en el momento exacto en el que tal vez necesitaba estar. En este momento Estral tiene ese dragón de las montañas. Necesita también el dragón de los infiernos. Más que todo para que no quede a manos de Krim. Y una situación mucho más favorecedora hubiese sido que ellos tomaran el segundo dragón de las montañas. ¿Teleportación? Porque a la falta de DPS le puedes responder con el daño extra que te proporcionan precisamente estas mejoras. Insta Teleportación por parte de Suradele para poder llegar también al objetivo primordial que es en ese momento el dragón infernal. Empieza también el movimiento por parte de los chicos de Krim. Pero ya el objetivo está tomado. Deciden desenganchar un dragón de las montañas para cada uno. Un dragón infernal para cada uno de los equipos. Nivelado del asunto. Nos podríamos ir perfectamente al minuto 35, Renor 40. El siguiente dragón va a ser muy importante. Si lo otro de las montañas. Porque como te mencioné, es la única forma en la cual Estral puede, digamos, equilibrar la falta de DPS que tiene en este momento por la selección de Senna de cara a lo que sería el varón Nashor para ellos a su favor. En ese sentido, bueno, cualquier cosa puede pasar. Como tú mencionas, partida muy pareja. En este punto también creo que Jauni logró recuperarse y ponerse en una posición muy tranquila para también ejercer una buena cantidad de castigo en contra de los chicos de Krim. Se acercan entonces también a poner un poco más de visión. Me gusta también el control de visión que han sabido tener ambas escuadras. Si te das cuenta, el mapa está lleno de sentinelas constantemente. Donde debieron pelearse en su momento ciertos objetivos. Por ahora, tranquilidad, ¿no? Sí, por ahora, bueno, otra vez la tensa calma. Ahí está Jauni todo el daño, pero finalmente era Gaboto con su habilidad definitiva la que destruida, o el que destruida, mejor, a Fake Top, que si bien por momentos hacía un gran trabajo en juego temprano, ya parece que no tiene la importancia suficiente de cara, bueno, al daño también. Bien, sabemos, sí, bueno, que es esta Nico que ayuda un montón, la Nico de utilidad, pero tiene que ser importante también, por lo menos una habilidad definitiva que logre cazar a dos o tres rivales en la batalla por equipos y ya casi que justificaría también la selección. Se va entonces Gaboto junto con Nico y Diego a mantener un poco más de control sobre la visión. La selección de escena es muy útil y muy versátil, precisamente porque su kit de habilidades es muy completo. Si te das cuenta, tiene una muy buena capacidad de control de masas. El tema también del movimiento es fundamental y no solo eso, sino que también se logra mantener sin problema. Sí. Gaboto está haciendo un excelente trabajo para esta partida. ¿Sabes qué considero también? Que a pesar de que ese Nashor cayó para Estral, no le sacaron gran rentabilidad, ¿no? Hasta el momento dos torretas. Ahí está el tonel explosivo nuevamente para intentar desposicionar, intentando darle tiempo a los jugadores para que logren tomar la torreta. Sin embargo, no suficiente cuidado porque el daño es brutal. Limitations completamente destruido. Lo convierten en polvo y ahora van en contra de Easy. Pa, 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 comienza a pegar. Adiós, le dice la supresión de Urgot. Un Urgot que va a 3-1-4 y que ha sido primordial en las batallas por equipos. Nuevamente Krim casi que sobreextendiéndose para intentar llevarse la torreta de segundo nivel del carril central. Y Estral, que es un equipo que dice todos juntos, todos juntos, todos tranquilos, todos juntos. Cuidado, porque no, no era absolutamente nadie. Caíste en sus mentiras. Era la sombra, no alcanzaba a verla dentro del recuadro de la pantalla. Parecía que de pronto era, pero no era. No, no, nunca fue cantor. Como tampoco fue el amor de ella para mí. Déjala ir. Fue una mentira. Lo que sí no es una mentira, el daño brutal, fake top completamente fuera. Mad Blade que tiene que gastar su destello. Los chicos de Estral, aprovechando también la capacidad de movilidad que le da Gaboto, logran tomar las dos torretas de carril central, se ponen por delante en 4.000 de oro y tres asesinatos de más que tienen en contra de la escuadra de Krim. Qué grave problema es que Limitations esté teniendo tantos problemas por el posicionamiento. Es la selección que debería estar poniendo, digamos, más problemas en contra de Estral. Y no es así, casi sí. Cazado por completo a Yauni. Le gastan el destello. Tiene que correr ahora sí. Pero ahora el destello por parte de Diz intentando cazar a Urgot, la araña que intenta salvarse. Habilidad definitiva. Y al cocodrilo le dicen adiós. Mi querida Lenor. Le gastan también el destello a Armando, que lograba salir, escapar del intento de Liquid Diego de poder cazarlo. Y mira cómo responde Yauni. Es que tienes un Urgot también. Tienes un Urgot. ¿Qué más quieres? Estuvo muy cerca, lo viste. Como se acercó lentamente. Bueno, nuevamente es Estral. Entonces, quien toma la decisión directa de hacer este varón Nashor y si está muerto no se encuentra para responder. Armando está lejos. Deciden dejarlo. No, no existe manera de responder. Exacto. Más aún después de lo que pasó en la parte central, que fue un inconveniente muy grave también por sobre extender la posición cuando Fake Top se encontraba limpiando la línea del carril inferior. Tú lo justificarías únicamente si Fake Top estuviera haciendo un trabajo de presión importante. Si estuviera acercándose hacia la torreta de segundo grado para de esta manera de pronto intercambiar algún tipo de objetivo. Pero no es así. Y en contra de un equipo que tiene tanto control para ofrecer, si vas a estar separado, al menos tienes que tener en cuenta que debe existir algún tipo de intercambio. Si no, te casan. Y es lo que ha pasado prácticamente en todo el juego. Y sacar un varón Nashor, Leno, faltando en ese momento 40 segundos para que llegue otro dragón de las montañas, bueno, lo van a poder capitalizar sin ningún inconveniente teniendo en cuenta que tienen la presión de súbditos suficiente en el carril central y que solamente está Nico intentando hacer la presión dividida. Por el momento Jaune también en el carril superior haciendo lo propio. Pero este dragón no tiene cómo contestarlo, los chicos de Krim. Lo que te digo, te da toda la ventaja, la bendición del varón para poder llevarte el objetivo. Y este dragón de las montañas que será brutal en manos de Estral. Cuidadito porque las torretas van a ser completamente derretidas. Problemas más, problemas menos. Otro dragón invernal. Por favor. Bueno, ¿qué es esto? Lo que pasa, el problema de Krim es también lo que te mencionaba, ¿no? Desde el principio de la partida tienes un Armando que tiene todos los asesinatos, pero para este punto necesitas que ese oro esté distribuido hacia otras partes. Y algo que también sucede es que la escena no solo consiguió asesinatos y asistencias y está muy bien posicionada, sino que la Clepto la permite que vaya en este momento cuatro ítems sobre apenas los pocos que tiene en este momento Limitations. No se igualan ni siquiera de cerca el daño. Y ahí es donde pesa también mucho más la utilidad que te puede proponer Senna como campeón. Total, total. Parecía que Krim lograba llevar esta partida adelante, ciertos compases también. Pero finalmente Estral, después de entender también cuál era su fuerte, que es las peleas por equipos juntos. No se pueden dividir por todo lo que tienen que hacer para lograr hacer que funcione. También este Urgot que ya es muy importante en la partida y la escena, tal como tú lo dices. Diferente sería el asunto para los chicos de Krim si los seis asesinatos los tuvieran, en este caso Limitations. Ya sea una salla que estaría pegando un montón y que también aprovechando esa primera línea de defensa que puede hacer, y sí, ya es una historia completamente distinta. O sea, lastimosamente no es así para los chicos de Krim. Estral tiene la ventaja en este momento. Vamos a ver si logran capitalizar y finalmente cerrar su partida antes del minuto 40. Igualmente Krim tiene muchos problemas. Pienso que si Limitations tuviese los asesinatos sería igual muy complicado, porque hasta ahora la forma como han logrado cazar y desposicionar. Y ahí está el wombo combo por parte de Jaun y ahí aparece el Dominus. El daño que no lograba ejercer no fue prolijo en ese momento. El Dominus que logró salvar la vida de Izzy, pero el objetivo que sí fue tomado tanto en el carril superior como la torreta de inhibidor en el carril inferior, mi querida Leno. Estral, que ya lo decíamos, sacó su Primber Nation, no le sacó rentabilidad. Ahora sí le saca rentabilidad. Ya son siete torretas para las águilas y ocho mil de oro de ventaja. ¿Qué hay ahí? ¿Cómo empieza a pesar? Y en este momento el tema es mantener la presión, aunque muy seguramente no consigan nada extra respecto, me refiero a los objetivos estructurales. Saliendo dentro de poco ese dragón de los infiernos y ese varón, ahí podríamos estar viendo un intercambio interesante, porque el primer objetivo es el varón Nashor. Es el primero que vamos a tener en la grieta. En este momento Estral tiene dos dragones de las montañas para terminarlo rápidamente. Grimm podría entonces tomar el segundo infernal, lo cual tampoco le favorece o ir a defender lo que está proponiendo Estral. Y en ese sentido igual creo que podrían estar teniendo muchos problemas. Ay, carga hacia adelante nuevamente. No ha fallado una Shura de lo que está jugando. Es increíble, Nautilus. Finalmente el asesinato caía en manos de Gaboto y otra vez la ventaja brutal. Tal buen gancho, la sentencia de muerte, la disposición. Pero ya lo que está haciendo Estral es increíble. Disposición, en este caso Liquid Diego intentando cargar hacia adelante, se lleva en Limitations. Carga nuevamente los chicos de Estral que quieren cerrar su partida sin ningún inconveniente. La supresión y el adiós le dicen a Izzy. Y también tenemos exterminio, mi querida Lenor. 16 por 7 las cosas, las acciones normalmente otra vez a favor de las águilas. Y lo que puede ser la partida porque la primera de Nexo comienza a ser derretida. La segunda también. Lenor, 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 Lenor. Tenemos victoria para los chicos de Estralispos. Se llevó entonces este primer juego de un mejor de tres, bastante disputado a menos en principio, pero en el cual cada una de las condiciones se terminaron dando para que Estral consiguiera sin problema esta victoria. Hay un montón de puntos a analizar, principalmente el tema de que Limitations no tuvo el daño suficiente para responder a las líneas frontales, que eran las situaciones que yo te planteaba. Lo que necesita Estral para ganar es esto. Limitations, digo, Krim tiene esto. Pero cuando no tienes daño por parte de Limitations, para romper esas líneas frontales que están constantemente recibiendo una cantidad de curación brutal de la selección de escena, tanto con su definitiva como con su Q, es muy complicado para Limitations. Le faltó tiempo, le faltó daño. No estaba en una posición muy cómoda tampoco. No alcanzó a llegar a su pobre Spike porque no consiguió esos tres ítems tan importantes. Tuvo que armarse de acuerdo a lo que le pedía el juego y esto terminó condicionando mucho el control que pudo tener Krim. Perfecta ejecución también de este Nautilus por parte de Suradel, pero bueno, ya te lo cuento mi querida Lenor, porque vamos a ver cuál fue la jugada destacada de esta primera partida, uno por cero a favor de los chicos de Estral. Aquí es, se acercan entonces, ¿no? Esto es precisamente antes del primer varón. Sí, antes del primer varón. Mad Blade se encuentra cerca. Nersul entonces toma con un aturdimiento a Mad Blade sin problemas. Si acercan todos los chicos por parte de Krim, tiene que gastar su destello Nersul. En este caso, Suradel también. Están de pronto un poco mal posicionados. Si mal no recuerdo, esta es la manera como sobreextienden. Tienes la definitiva al tonel explosivo por parte de Armando y se hace hasta lo imposible por adentrarse. Pero aunque estaba cerca, no existe forma en la que Krim alcance a llegar para responder. Y por la parte de atrás llegaba Liquid Diego. Muy bien. La ira del dragón para poder sacar a Limitation de posición. Muy inteligente. Porque Liquid Diego ya llevaba mucho tiempo desde la parte de atrás. Incluso veíamos también cómo impactaba en ese momento en contra de Fake Top. Se calman un poco las cosas. Y sí que intentaba también ponerle pecho a la situación, pero el daño ya era brutal. Armando destruido por completo. Y ya era empezar la cacería, ¿no? Uno por uno. Un casi exterminio. Finalmente, Mad Blade lograba salvar su vida. Aquí faltaban como 10 segundos más o menos para que llegara el Nashor. Y los chicos de Estral, que no lo piensan dos veces, ¿eh? Van directamente por el objetivo. No tenía Mad Blade realmente cómo entrar a intentar robar. Y esto fue, bueno, ese punto de quiebre para que los chicos de Estral lograran llevarse también la partida. Me gustó muchísimo la disposición por parte de Liquid Diego. Muy inteligente. Lo que tiene que hacer netamente un leasing, ¿no? Intentar buscar al carry enemigo y sacarlo de posición. Y adiós. Igual sigo pensando que esa jugada fue también, digamos... Overextend. Claro, totalmente. Gastaste un montón de recursos para ir hacia adelante. Y en el momento en el que Easy logra conectar un aturrimiento, su equipo está lejos. Limitations no está. ¿Quién va a hacer el daño? No existe forma. Vamos a ver entonces cuál es el jugador destacado de este juego. Muy rápido. Y es precisamente Gaboto. Gaboto, precisamente. Gaboto con su selección de escena. Sí. Seis asesinatos, una muerte, nueve asistencias, un cada de 15. Un excelente trabajo el que hace este tirador. Sí. Brutal lo que hizo Gaboto con esta escena. Para llegar tú a tu ranked y decir, ahí está, tengo la build, tengo las runas, me faltan las manos, pero se intenta. ¿Será de pronto un presagio? Seifer Estral. No, mentiras. Fue Gaboto, chicos. Fue Gaboto el MVP de la partida. Lo decíamos, ¿no? Esta escena que fue fundamental también en las botellas por equipos. No tenían cómo llegarle. Considero yo también que la capacidad de movilidad que tiene esta escena de poder meter a su equipo también dentro de las sombras. Incluso ofrece esos dives interesantes que lo vimos también en ese carril central para poder llevárselo. Ahora sí, vamos a ver el MVP. El MVP y es Gaboto, precisamente, el jugador, el ADC de los chicos de Estral. Y, bueno, Gaboto que lo hizo bastante bien. Gaboto que lo hizo brutal. Excelente trabajo por parte de esta escena que, bueno, logra conseguir ser un factor fuerte de daño y a la vez... Un 15, un cadeau bastante alto, ¿sabes? Sí. Lo hizo bastante bien, lo hizo bastante bien. Bueno, Leno, la primera partida se fue. Ya le ponemos check a esto. Los chicos de Estral que, tal como lo decíamos, supieron saber cuál era la condición de victoria. Eran las batallas por equipos. Juntos, todos juntos. De por sí no quisieron en ningún momento pelear separados. Una vez tuvieron la ventaja. Una vez tuvieron la ventaja, se mantuvieron juntos constantemente. Y este Urgot que fue casi que como la piedra angular también del equipo para ese daño constante. Sabemos al momento que Urgot llega a ese nivel 9 o primer W y ya no tiene cooldowns dentro de la W. Si bien se pone, se puede poner en una situación complicada porque se vuelve un poco más frágil al control de masas, empiezas a hacer daño por segundo constante. Esto desgasta, finalmente. Y para ese punto también, la cena tenía un montón de espectros recolectados, lo cual le permitía posicionarse muy segura y de esta manera también permitía hacer una buena cantidad de castigo junto con la curación constante que estuvo haciendo hacia esas líneas frontales que no pudo Krim bajo ninguna circunstancia bajar. Ahora bien, eres Krim en este momento, vas a segunda partida, ¿qué vas a quitar? Ese es el problema también. Vas a bloquear netamente a cena, que fue bastante fuerte y sabemos que, bueno, hasta ahorita es la primera vez que lo vemos en Supercopa, pero Gaboto lo hizo funcionar bastante bien. Vas a quitarle el Urgot, que también fue importante en manos de Jauni. ¿Será que los chicos de Estral quieren volver a llevar a esas elecciones? ¿O algo de pronto un poco más estándar? Eso lo sabremos más adelante. Exacto. Cualquier cosa puede pasar. Eso lo sabremos más adelante porque vamos entonces a una pequeña pausa, quédense aquí y que ya volvemos. Ya regresamos. Nuevos Doritos Heat Wave es como tener un Baby Dragon. Al principio todo es diversión, pero luego las cosas se comienzan a poner picantes. Nuevos Doritos Heat Wave, primero barbecue, después picante. ¡Suscríbete al canal! 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 Al final de cuentas, porque el daño de escena no es tampoco tanto y teniendo tantas líneas frontales, bueno, pues que te digo con un hurro también que le fue pronto un poco mal, recibió mucho castigo y es algo apenas justo en contra de una selección como Nico. Empezamos. Ya estamos, mi querida Leonor, en la fase de selección y bloqueo. Sale en este caso Yasuo acompañado de escena por parte de Krim, aprendieron la lección, creería yo, de no dejar esta escena abierta que funcionó bastante bien en manos de Gabo Boto. Pero Pantheon, que en la partida anterior había pasado en limpio, en la primera fase de bloqueos, es el primer bloqueo por parte de los chicos de Estad, que ahora tendrán que mostrar unas cartas diferentes, de cara también a que los jugadores de Krim seguramente le van a quitar algunas cosas de su composición anterior. Tristana, adiós. Tristana, como la conocemos, un tirador que se suele llevar mucho más a Solalane porque puede tener un enfrentamiento muy favorable casi que contra cualquier cosa. Es Krim entonces el que debería pensar que le va a bloquear a los chicos de Estad, pero más importante que eso, ¿cuál va a ser esa selección que van a priorizar, de la cual debería depender el desempeño de todo lo que sea la siguiente partida? ¿Será Kaisa entonces el siguiente bloqueo? Me suena a que quieren traer muy seguramente a la selección de Zaya nuevamente. Quitan tres selecciones de lo que puede ser carril inferior, porque ya vimos a Yasuo acompañado también de Gragas. Bueno, lo vimos obviamente en el Mundial y todo el tema, pero lo puede llevar perfectamente a Estral también. Así que tres selecciones que van directamente a ese carril inferior, entienden también bastante bien que el trabajo de Gavoto es fundamental para los planes de Estral. Le quitan selecciones importantísimas. Vamos a ver por qué sale Ryze. Un Ryze que, bueno, tal como tú lo decías, no lo decías en la partida anterior, un Ryze que escala bastante bien, que Easy lo puede llevar, que Fake Top lo puede llevar también, que se convierte en un dolor de cabeza al momento que empieza a escalar. Y ahora, Krim le quita este autilio a los jugadores de Estral. Y esto ya se ha visto, fue lo que se jugó en la serie en contra de Bolt. Y si tenía esta selección de Nautilus, la llevaba a la parte superior todo el tiempo y trataba de abusar de Basu. Pero bueno, al final jugaron a eso hasta el minuto 40 y por eso perdieron. Sí, total. Primera selección clara entonces para los jugadores de Krim. Vamos a ver cuál va a ser la respuesta por parte de Estral, que ahora va a tener a esta Zaya en manos de Gavoto. Y que está abierto el Rakan también. Ahora bien, del otro lado está abierta Morgana y Caitlyn, así que no creo que temen al Rakan como esa selección primordial para el carril inferior. De pronto lo dejan pasar y más adelante, si llegas a pasar también esa fase de bloqueo, lo podrían tomar sin ningún problema. Sí, la verdad, en este punto incluso podrían aprovechar y tomar el jungla que quieren para su escuadra. Puede ser el Leasing, puede ser el Gragas, ambos están abiertos. Bueno, me callo. ¿Tomas el Rakan con la seguridad de que el Nautilus no va a ir a la línea inferior? Me callo. No me parece como tan importante tomar la decisión de sacar el Rakan cuando todavía puedes tomar la jungla, por ejemplo. Y no sabes si el Nautilus va a la parte central o a la parte inferior. Es un muy buen flex. Gamerdinger, sí, precisamente, ¿no? Ese Nautilus puede ir a los dos carriles. Gamerdinger, en este caso, como selección para los chicos de Krim, perfectamente puede ir a tres carriles, este Gamerdinger incluso. Central, inferior o superior, sobre todo central e inferior. Sí. Un flex interesante también puede ser. Ahí está la selección de Leasing, a manos de Armando. Sí, pero no. ¿Por qué no? Porque el potencial de un Gamer puede estar mucho más de la mano con la línea inferior incluso que el mismo carril central. ¿Gamer Saya? ¿Gamer Saira, perdón? No, por favor, Gamer Saya jamás. Saira, Saira. El problema con Gamerdinger es eso, que es una selección que si la pones en una solo lane va a recibir mucho castigo porque simplemente no tiene suficiente movilidad. De pronto el tema de concretar la granada para un atorrimiento es mucho más difícil. Y para el meta que en este momento hay un montón de selecciones que pueden abusar sin problema de este Gamerdinger. Parece que algo se huelen los chicos de Estral porque deciden tomar el bloqueo precisamente de esta Morgana. Así que de pronto vean que Easy va a llevar a este Nautilus al carril central. Eso es interesante porque ahora sí vale la pena la selección y la prioridad de llevar a este Rakan dado el caso que la Morgana ya no va a estar del otro lado. Vamos a ver qué va a pasar. Por ahora la respuesta por parte de Krim es quitar al Rumble de las manos de Jauni. Y me parece que, bueno, en este momento después de conocer el Gamerdinger tal vez sí justifica un poco más el tema de la Rek'Sai. El tema de las emboscadas va a ser mucho más sencillo para este campeón que para cualquier otro que tenga que ingresar por línea. Sí, es cierto. Entonces en ese sentido podría recibir mucho castigo quien sea que traiga esta selección de Gamerdinger a la grieta. Por lo cual, bueno, capaz y hasta te justifica un poquito el Rakan en darle tanta prioridad. En ese momento sí, en ese momento sí. Sale Nico por parte de la escuadra de Estral, sale Kennen también en este caso para Krim. Otra vez de Niegan, dos selecciones importantes que podría llevar Jauni en sus manos. Vamos a ver cuál va a ser la selección y la respuesta por parte de los chicos de las Águilas. En este caso Estral que ya pasa a la segunda fase de selección y ahora Gaboto que lo está pensando bastante. ¡Galio! Galio, no me gusta Galio. Galio Carril Central. Bueno, puede llegar a tener una presencia global muy fuerte si es bien ejecutado respecto a las iniciativas que se tratan de proponer de la mano de la celeridad de Nersul. Sigue sin gustarme a mí. Galio, la verdad, no siento que me dé mucho. Ahora, si estamos hablando de que en contra tenemos un Jaime Erdinger, bueno, puedo estarlo considerando siendo que es una selección muy frágil. Bueno, Lenore, se fue toda la Veigar. Bueno, Veigar como selección ahora para Krim. Veigar Jungla, Heimerdinger Support, Lizzy NADC y Nautilus Top. ¿Qué es esto? Un arranque de final de temporada. ¿Cuánto ya? Bueno, flashbacks de Vietnam. Vamos a ver por qué seleccionan a Veigar otra vez los flex picks que empiezan a aparecer porque incluso podemos ver a este Veigar en carril inferior acompañado. ¿Puede ser Veigar Heimerdinger? De hecho, Veigar Heimerdinger en este momento me parece lo más sensato. El Veigar Heimerdinger me parece de verdad, y te estoy sincera, lo más sensato. Queen para poder anular por completar Renekton en carril superior, dado el caso. Y es una apuesta muy fuerte. Funciona, considero que funciona bastante bien. Claro, sí, funciona bastante bien. El problema es que... Counter pick, básicamente. Sí, pero el potencial de Queen se reduce únicamente a lo que pueda llegar a ser como empuje dividido. Y se ha visto mucho, recuerdo mucho, mucho, mucho un juego de Royal Neurgy Vap en el que estaba esta Queen a manos de Uzi. Uzi hizo hasta lo imposible por moverse por todas partes. Mira que cambian. No será el Veigar soporte. Será Veigar carril central, tendrán a Nautilus. Y Rakan se irá netamente a ese carril inferior. Y ahora considero que esto sale muy bien, muy rentable por lo menos el draft, por lo menos la fase de selección para los chicos de Krim. Porque este Nautilus va a molestar por completo las intenciones de Rakan, precisamente, de lograr las iniciaciones. Así que, muy bien por parte de Krim. Me parece que fue bastante bien leído. Doble antiescudo en carril superior. Tenemos ese matchup interesante también entre Fake Top y Jauni. Dos selecciones que funcionan bastante bien. Pero considero, considero, considero ciertamente que, bueno, Krim lo hizo de maravilla, por lo menos en la fase de draft. Vamos a ver ahora el momento de la ejecución, eso sí, de las selecciones, cómo funciona para uno u otro lado. Estamos viendo entonces las alineaciones previas al inicio de este segundo encuentro entre Krim eSport y Estral eSport. Del lado azul, en este caso, tendremos a Krim con Fake Top en el carril superior con Renekton en la jungla, Armando con Lissing. En el carril central, Easy con este Veigar. Limitations como Terador con Heimerdinger. Y Matlet como soporte con Nautilus. Los chicos de las águilas que ya tienen un punto en esta serie salen con Jauni en el carril superior. Liquid Diego estará con Rek'Sai en la jungla. Shoradel estará con Kikirigalio en el carril central. Gavoto y Nersul estarán con Saya y Rakan respectivamente en el carril inferior. En esto que ya comienza, mi querida Lenor, puede ser la última partida del día o puede ser la posibilidad para Krim de hacer el River Sweep y llegar a la gran final de la Supercopa Norte. Recuerden ustedes participar con el hashtag Supercopa Norte y también seguirnos en redes sociales como arroba lwpcol. Ya tenemos todo listo y preparado para la segunda parte. Y el horizonte de sucesos con su capacidad de zonear, que va a ser, digamos, yo creo que uno de los retos más grandes a los cuales va a tener que enfrentarse es Tradisports. En ese sentido, bueno, veremos a ver qué pasa con el tema de las entradas. La iniciación dependerá mucho de cómo Easy logra sacar adelante esta selección de Veigar. Y al final, incluso con el Heimerdinger, hay una muy buena y muy fuerte cantidad de asedio que puedas llegar a ejercer hacia las torretas o así incluso los mismos dragones o el varón como tal. Sí, total. Vamos a ver cómo logran sacar esta selección importante. Y bueno, en Veigar también que si llega a escalar a ese juego tardío, destruye el universo por completo. Pero bueno, vamos a ver qué va a pasar en esta segunda partida, mi querida Leonor, porque nos montamos al corquicóptero. Y entramos a la grieta del invocador. Segunda partida. Tenemos el duelo de Krim en contra de Tradisports. Ahí está. Uno a cero. Estralisports es el equipo que en este momento corona una de las dos victorias que necesita para sacar adelante este enfrentamiento y encontrarse contra Volt más adelante en la gran final de la Supercopa. Y Krim que depende también de esta partida, al menos para conseguir un respiro y una oportunidad extra que le permita mantenerse y poder dar esa revancha, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver si así es también. Bueno, cuidado ahí porque ya el intercambio de daño en el carril central es interesante. Y si en contra de Shuradel, Shuradel que considero que llega a un gran nivel, por lo menos en esta partida o en la partida anterior, lo hizo a la perfección con Nautilus. Y ahora este matchup interesante también en el carril inferior. Saya en contra de Heimerdinger y de otro lado Rakan en contra de su counter, por así decirlo. Y muy entre comillas también, dependiendo también de la ejecución, que es este Nautilus, Lenor. Las acciones interesantes, por lo menos en cuanto al intercambio en ese carril inferior. Igual si Nersul llega a tomar la decisión de entrar y sale vivo de esa, es Dios. Ahí estaba la línea de dragado que impactaba, sin embargo, sufría también bastante daño Limitations. Tenía que correr un poco hacia atrás, ponerse a salvo detrás de su soporte. El intercambio interesante en el carril inferior, pero hasta el momento pelea de cachetadas. De resto, nada más. Sí, y es interesante también porque todavía ninguna de las dos escuadras había conseguido el nivel 2. Entonces, eso justificaría tal vez de pronto un poco más lo que sería cualquier encuentro. Pero bueno, al final es un encuentro del cual no se termina sacando nada. Apenas se muestran los dientes ambos equipos. Y en la parte superior también es interesante como Fake Top al menos intenta mantener la prioridad. Cargaban hacia adelante, llegaba Liquid Diego y comenzaba la rotación por parte de Estral. Intenta cazar la Rexha que se pone bajo tierra. Empieza también a correr por completo el destello Fake Top que intenta escapar. Pero era cazado por completo y la primera sangre que cae en manos del jungla. Liquid Diego se lleva la sangre de Fake Top. Le dio Jaune la oportunidad, le dio Fake Top la oportunidad a Jaune de tomarlo y de regresarlo. Decirle, ¿hacia dónde vas? Terminar con su vida concretando lo que sería este primer asesinato. Que me parece muy buena también la manera como logras aprovecharte del sobreposicionamiento de Fake Top. Nuevamente haciendo un trabajo, digamos, que deja mucho que desear. Se confió, creería yo. De pronto nos dio cuenta también de la rotación por parte de Liquid Diego. Y bueno, fue castigado en este caso. Muy atento a la Rexha y eso sí para dar la ventaja al carril superior. Ya tiene una asistencia el jugador Jaune. Y la ventaja de subtítulos que nos hace esperar. Cuidado porque Limitation gasta su destello. Sin embargo, el daño es brutal. Llegaba también toda la caballería. Pa, 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 pa. Adiós, le dicen a Limitations. Rotación perfecta por parte de la escuadra de Estral. La línea de dragado para salvarle la vida a Bad Blade. Que se ponía en mala situación. Dos por cero las cosas, Lenor. Estral castigando con todo lo que tiene. Muy buena en rotación y muy bueno el haber conseguido el asesinato de la línea inferior. Limitations se ve forzado a gastar su teleportación. Para mantenerse presionando y mantener de pronto un poco más este tema de los últimos golpes. Ojo. Uy, cuidado porque cargaba hacia adelante. Mad Blade tiene la línea de subtítulos también. Los chicos de Estral. Así que se calman las cosas nuevamente. Los subtítulos que se giraban un poco empezaban a ejercer castigo en contra del soporte. Pero cero por dos continúa el asunto. Llegaba Armando muy atento. Sin embargo, no tenían la prioridad de línea para que pudiera entrar a través del muro. 22 segundos para el primer dragón de esta partida. Será un mismo juego tan acelerado como la partida pasada. ¿Quieres apostar, Lenor? Dragón de las montañas. Dragón de los infiernos, digo yo. Ahorita ninguno de los dos. El enfrentamiento en los océanos. No, es un dragón de los océanos. Bueno, puede funcionar bastante bien, ¿no? En las montañas hay agüita. Pero en el infierno no hay agüita, así que gane yo. Ah, la que no pierdes la empatas, ¿no? En el Nether no hay agüita. Gané. No se vale. No estoy de acuerdo en este caso. Cuidado con el intercambio de daño. Otra vez Lico y Diego al carril superior. Fake Top que no tiene destello. El cocodrilo que intenta correr, pero parece que ya está sentenciado. Se gira el daño. Adiós, le dice nuevamente a Fake Top. Que parece que no está atento de las rotaciones. No tenía visión tampoco del río. Segunda vez, sin visión. Segunda vez, Cantor. Bueno. Cero y, como me diría mi mamá enojadísima conmigo, cero y van dos. Cero y van dos. Y si te cuento hasta tres, mejor dicho, no quedas vivo. Sí. Y ahí está. Qué horrible. Lico y Diego con la rotación. Fake Top que no tenía visión, precisamente no tenía información de dónde estaba el jungle enemigo. Y me parece que es interesante la prioridad también que le dan a ese matcha brutal en el carril superior. Otra vez ya 1 y 1, 0, 1. Ya empieza también a intimizarse bastante bien. Cuidado porque por poco el horizonte de suceso se ejercía el daño. Pero no, el control, perdón. Pero no, no era suficiente en contra de Shura. Y la verdad es algo que Fake Top debería estarse esperando. Tanto Fake Top como Easy deberían estar muy pendientes de los movimientos de Lico y Diego. Al ser la línea inferior, Heimer, Dinger y Nautilus es muy complicado que concrete una emboscada bien concretada. Cuidado. Cargan en contra de Easy. Gasta su destello. Llegaba también la entrada heroica por parte de Galio. Adiós. Le dicen a Easy. Le dicen Easy Peasy. Pa tu casa. Le dice Lico y Diego. Adiós, adiós, adiós. Mi querida Lenor. Caía en manos de Shura del el asesinato. Perfecta ejecución por parte de Estral. Otra vez sorprendiendo a Krimis. Tal cual, muy buen trabajo Estral aprovechando esta selección de la Rexai, ¿no? Para lograr abusar mucho de lo que hasta ahora es un Veigar y Fake Top. Que como te mencionaba, sabes que la Rexai no va a concretar nada, 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 nada en la parte inferior. Es muy difícil. Entonces tienes que estar predispuesto a que sus movimientos vayan dirigidos hacia el carril superior y hacia el carril central. Ahí está cargando nuevamente en contra de Limitation, que empieza a recibir bastante daño. Pero mira lo que hace la torreta en contra de Gaboto, que tiene la ignición encima. Lograba salvar su vida. Los tics de daño no fueron suficientes, pero lo sacaron corriendo, Lenor. Gaboto no pudo seguir pegando el daño de las torretas. Ese momento incómodo, cantor. Bueno. Y te lo digo, tú juegas Stop, ¿cierto? Sí, sí, yo juego Stop Play. Bueno, eso dicen, ¿no? Ese momento incómodo que se vive en la línea inferior, cuando entre soportes se enganchan al ADC. Ajá. Y el ADC se queda solito peleando contra uno y el otro por el otro lado peleando contra el otro. Pero bueno, esto funcionó bastante bien para los chicos de Estral, que logran capitalizar su primer dragón después de haber tenido la presión constante en el carril inferior. Buena rotación por parte de los chicos. Estral, llegando y capitalizando el primer objetivo. Y mira, minuto ocho, dos mil de oro a favor de la escuadra de las Águilas. Tal cual, hasta ahora una muy buena cantidad de ventaja, la cual tiene Estral. ¿Será que pasa lo mismo que pasó con Krim el juego pasado? Es diferente tener... Ay, ¿qué está pasando? Fake Tom, ¿qué estás haciendo, compañero? Adiós, otra vez Liquid Diego, que es la bestia negra del Renekton. El Renekton otra vez intentando rotar, intentando tener información, pero bueno, se regala prácticamente. 0-3-0 ya, fake Tom. Sin visión, sin nada. No sé cuál es la razón por la cual sigue forzando tanto. Hasta ahora ha mantenido, sí, muy bien su línea respecto a los últimos golpes. No sé si esto tal vez es lo que le da como la sensación de que puede todavía tener buenos enfrentamientos. Sigue siendo un Renekton, pero igual incluso con todo esto yo me cuidaría más de lo que estoy generando hacia otras partes. Porque la Rex ahí al final no va a tener presencia solo en un carril. Va a estar visitando constantemente el resto de carriles, a menos que pueda seguir abusando de lo que sería esa línea superior. Y en ese caso puede capitalizar esos asesinatos incluso en que sus líneas consigan rápidamente ese oro necesario para su itemización. Bueno, vamos a ver 0-5 las cosas a favor de Estar, que hasta el momento ha tenido un juego limpio, por así decirlo, sacando muchísima ventaja por lo menos en cuanto a oro. Una etapa muy temprana de juego, pero ya la diferencia de oro comienza a pesar y comienza a notarse también, mi querida Lenor, de cara a las itemizaciones. Vamos a ver, porque otra vez cargan en contra de Easy. Sí, que me demoré más diciendo Easy, que ellos matándolo. Otra vez en contra de un Veigar que sabemos muy bien que no tiene la capacidad de movilidad al momento que te van a entrar. Adiós por completo. Qué problema. Qué problema tan grande. Aquí es donde yo vuelvo y digo, no me gusta el Galio, pero en el enfrentamiento el tema de seleccionar este Veigar de frente creo que hasta ahora ha sido terrible. Y vuelvo al mismo punto de la relación con la Rexai, que hasta ahora ha hecho un excelente trabajo nuevamente Liquid Diego, teniendo mucha más presencia en este juego en los momentos tempranos de la partida y logrando que Estar sea quien al menos para este juego tenga la ventaja desde el principio. ¡Ay, Lenor! Qué problema tan grande, ¿no? 0-6. Aquí es donde uno dice, no, surréndelo al 15, ya no hay nada que hacer. No, mentira. Tú eres de los que surrrendean. No, no, yo no surrrendean. Mira, yo orgullosamente digo que hago parte de ese porcentaje que la gente tanto critica de LAN, siendo uno de los servidores que menos surrrendean saca. Bueno, imagínate. Uy, que destello que le gastaban a Shura, de eso sí. Horizonte de sucesos que ponía, bastante bien Easy, intentando también prever que el agro de la torre se activara en contra de Galio. Porque ahorita es la carga hacia adelante, pero las torretes también hacen su labor por parte de Limitations. 11 minutos, mi querida Lenor. Y bueno, hasta el momento la partida muy tranquila para Estral, un paseo del parque hasta el momento. Gaboto ha sabido limitar estas torretas de Limitations, al menos consiguiendo dejarlas atrás, ¿no? A raya, se mantiene tranquilo. Y además de esto un heraldo, ¿eh? ¡Oh! ¡Ay, lo pueden cancelar! No, no, no. Se puso de frente, el barrio respalda y viene, ahora sí. Vamos a ver por qué el heraldo logra estar presente en el carril superior. Y ay, 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 otra vez. ¿Qué es esto? Un deyabú. Pareciese Fake Top, ahora logra salvar su vida. El heraldo que no va a lograr derribar la torreta, pero sí logra capitalizar algo de oro de las placas también. Funciona, a mi modo de ver, bastante bien. Sí. Y Fake Top que tenía que gastar su Dominus, porque si no, te lo cuento, ¿no? Lo convirtieron otra vez en una maleta. De piel, de cocodrilo. En una maleta de piel. Me acuerda mucho, no sé por qué dijiste maleta, me acordé de Tokyo Ghoul. Caso aparte, la línea superior es cierto, un heraldo antes del minuto 14 sigue haciendo Word en la medida en la que consigue una buena cantidad de placas, que es precisamente lo que sucede. 5.000 de oro ya. Renekton es un campeón de juego temprano, juego medio, que pierde mucho potencial a juego tardío, a menos que tenga una fase muy buena en juego temprano. Es decir, que pueda lograr mantenerse y seguir ejerciendo castigo. Si tenemos un Pegar que necesita escalar, Limitations ha sabido, digamos, mantenerse, pero de esta forma la veo todavía aún muy complicada. Y ya uno ni le puede pelear de frente sin ningún problema a Fake Top, ahí intentan también el sumergimiento bajo torreta, que es bastante bueno. Cuidado porque cargan y adiós le van a decir a Fake Top. No tenía su dominus, lo entendía bastante bien la escuadra de Estral, que con el sumergimiento bajo torreta sentencian la vida una vez más de Fake Top y se llevan la primera torreta de la partida, Lenore. Minuto 12 y entonces la línea superior es totalmente destruida a favor de la escuadra de Estral. El enemigo inferior se mantiene también empujando un poco más, consiguiendo algo de oro de los revestimientos y Shuradel solito. ¡No está solo! ¡Claro! Vamos a ver qué va a pasar porque Cargo hacia adelante otra vez. No lograba ejercer el daño y el castigo. Cuidado porque aparecía también la carga de las profundidades. Todo el daño brutal, sin embargo, no lo tiene para nada. Claro, comienza la teleportación. Armando se salva con un píxel de vida, mi querida Lenore Estral, respondiendo bastante, bastante bien. Krim, que por poco sacaba gran rentabilidad de esto, pero no. Estuvo muy cerca. El problema, Easy tiene que ir directamente a defender su zona central. En ese sentido también la cantidad de recursos que se gastaron por ambas partes puede que más adelante terminen costándoles incluso mucho más. Aún armando con este leasing con el cual no ha podido tener absolutamente nada de presencia global. Y está quedando un poco atrás también en cuanto a asegurar los campamentos precisamente. Liquid Diego lo ha hecho a la perfección y de maravilla. Le saca ya 28 en puntaje de los súbditos o mejor de los campamentos que logra asegurar dentro de la jungla. Tanto en objetivos neutrales como en estos dragones, por supuesto, también que se vuelven muy importantes. Cuidado ahí porque otra vez Liquid Diego intentando llevarse la bonificación de color azul. Aparecían las torretas de Heimer, pero finalmente esta bonificación logra robarse la Limitations. Viviendo el límite. Ahí está, ¿no? Profesión peligro para Limitations. Se lleva también la bonificación roja. Liquid Diego que queda con las manos vacías, pero logra llevárselos de agarracos por lo menos. Sí, igual. Al menos quedó en mi casita la bonificación roja. Y bueno, no es que le dé tanto tampoco a una selección como Heimer Dinger, ¿no? Libertad para empujar tal vez un poco más. Y sí. Ay, ay, ay. Lo que están haciendo los chicos de Estral es maravilloso. La entrada heroica que sentenciaba finalmente la vida de Issy no lograba escapar. Y qué historia de terror la que te está contando Estral en este momento. Abre el libro de Edgar Allan Poe y te dice, te voy a contar un 0-8 en este instante. Los chicos de Estral estompeando a los jugadores de Krim. Eh, oh, quiero hacer una referencia horrible. ¿Cuál? Sobre perder el juego temprano, Estral dice, never more. Buenísimo. Buenísimo. Aquí main Edgar Allan Poe. Gracias, Lenor, por existir, en serio. Hay tres jugadores por parte de Estral en este momento que tienen racha a sus hombros. La producción se ríe, yo no sé por qué se rían. ¿No conocen Edgar Allan Poe? Creo, creo. Bueno. Bueno. Tres rachas entonces que tiene Estral. Adelante, adelante, Lenor, por favor. Tres rachas hasta ahora que tiene Estral en su nombre. Lo has intentado decir tres veces. Tres veces, no mentiras. Tres cincuenta, tres cincuenta, ciento cincuenta y ciento cincuenta. Ya son cuatro bounties los que tienen en este momento Estral. Sí, claramente. Main matemáticas en tu caso. Cuatro rachas, ojo. Ahora son cuatro. Ahora son cuatro. Lo, lo, digamos, el problema con estas rachas es que de Estral cometer un error, Krim podría estar teniendo la puerta abierta para recuperar este juego. Muy similar a lo que vimos la partida pasada. No sé, considero que Estral está jugando muy inteligentemente, ¿sabes? O sea, está gastando muy bien los recursos que tiene y creo que no van a soltar el balón en este momento, ¿saben? Entiendo muy bien que es una etapa de juego muy importante, sobre todo porque faltan cuatro, tres minutos y algo para que salga ese Nashor. Que sí, tal como tú lo dices, digamos, el comeback de Krim podría darse de cara a que force una batalla por equipos y logren sacar estos bounties y también sacar ese Nashor. Pero mira, la rotación es perfecta. El dominio es que aparece también. Todo el daño en contra de Fake Top. Le dicen nuevamente adiós y esto es una jugada calcada, Lenor. Lo han hecho durante toda la partida, no solamente en carril superior, sino también en carril central en contra de Izzy. Y sin problema. Y sin problema. Están logrando sacar provecho de absolutamente todas estas iniciativas, ¿no? Lo cual me gusta mucho. Digamos, individualmente, Krim, y eso lo dije en el juego contra Bolt, las individualidades de Krim son muy fuertes. Ok. Tiene jugadores muy buenos en solitario. Pero Estral está haciendo una magia muy grande estando juntos. Sí. Y eso es algo que incluso a veces puede llegar a tener un valor incluso muy superior. Bueno. Vamos a ver qué va a pasar. Por ahora 0 por 9. Gastaba su habilidad definitiva, la carga de las profundidades, Matt Blade. Finalmente no terminaban absolutamente nada. Una torreta que sí caía. ¡Ay! La desposición, el desposicionamiento bastante bueno. Cuidado porque cargan. Ahora en contra. Armando completamente convertido en historia. Los acaba también. Por delante Gaboto. Que va 1-0-1. Pero ya es importante en la partida. Cuidado con las torretas por parte de Limitations. Impactando ensaya. 0 por 10. El objetivo está tomado. ¿Qué cuál era? Era Armando. Que desposicionaba por momentos. Pero que no era suficiente. Y ese es el problema con una selección como Lissing. Lissing tiene que buscar los flancos en los cuales pueda entrar y conseguir sacar provecho de su definitiva. Y luego salir. Pero estando en una posición en la cual hay tanto control. Y en la cual digamos es muy complicado romper el bloque de batallas por equipo. Armando está en una posición en la cual no puede hacer nada para esta partida. Bueno. Ay, Lenor. 0 por 10. Esto pinta muy bien para Estral. La verdad. Armando creo que está muy atrás en este momento. O sea, tienes un Lissing que tiene que funcionar muy bien en juego temprano. Tienes un Lissing que tiene que ser agresivo en juego temprano. Pero es que desde juego temprano Estral con las rotaciones de Liquid Diego te sacó de partida. Tal cual. No hay nada que hacer por ahora. Por ahora, por ahora. Es que ha sido un juego muy limpio. Hasta este momento. Hasta la ejecución de Estral ha sido de maravilla. De libro, la verdad. Sigue existiendo el horizonte de sucesos hasta ahora. Y yo creo que ese puede ser, digamos, el peligro mayor. Carga nuevamente en contra de Easy que no lo salva absolutamente nadie. Y Jesucristo resucitado salvaba al Veigar que está completamente fuera con un 0-4-0. Y la oleada que viene. Y en la parte superior el empuje que también es claro. Y Feito solo se puede limitar a mantener el empuje en la parte superior. Tiene su teleportación, pero es que no hay más. Esto pinta bastante mal. Pinta bastante mal para los chicos de Krim. Ahí estaba la carga de las profundidades que faltaba en contra de Liquid Diego. Que lograba escapar sin ningún inconveniente. Yauni también utilizando su disparo para poder correr hacia atrás. Van directamente a lo que puede ser su segundo, perdón, su tercer dragón. Segundo de los océanos para la espada de Estral. Que no va a poder capitalizar sin ningún inconveniente. No hay rotación por parte de Krim. Si bien conocen de la posición de las águilas, deciden no ir a tomar absolutamente nada. Y el tema de los dragones, para lo que viene siendo la pretemporada, es algo que me genera, digamos, mucha incertidumbre. Más que todo por el tema de que va a ser mucho más sencillo saber cuál es el que viene, ¿no? Respecto al tema de que... Bueno, desde ya. Respecto al tema de que el primer y segundo dragón no serán el tercero, que es el fundamental. Entonces tú ya sabes, cuidado con Gaboto. Cuidado, Gaboto, que se quita el control de masas, pero no es la suficiente carga vacía delante. Fictop sacaba la racha también de Gaboto. Caía en manos de Izzy. Y esto puede salir bastante bien para los chicos de Krim, que intentan volver a partida. Vamos a ver si es suficiente, Armando, que está intentando salvarse. ¡No! Le dice Yauni. ¿A dónde vas, compañero? Se llevan a Matt Blade por delante. Doble asesinato para el carrilero superior de la escuadra de Estral. Dos por uno las cosas. En esta batalla por equipos. Es el primer asesinato que consigue Izzy. Más que todo por ese error de posicionamiento de Gaboto. Es muy complicado lograr con la Tormenta de Plumas escapar de lo que es ese horizonte de sucesos. Y al final es lo que termina condenándolo, ¿no? Porque el poder de la definitiva de Veigar es muy fuerte. Yo siempre he tenido un problema, ¿no? Aquí como Caster hablando ya. ¿Cuál? Y es que las habilidades de Veigar se me confunden mucho con las habilidades de Sindra. ¡Oh! El poder desatado es de Sindra. Sí, el poder desatado es de Sindra. Y el de Veigar es el estallido primordial. Exactamente. ¿No lo tienes claro? Sí, pero hay que hacer como ese momento de pausa para decir estallido primordial, poder desatado, horizonte de sucesos. Horizonte de sucesos. Exacto. ¿Dispersar a los débiles? Dispersar a los débiles. Esas cosas son las que tienes que poner como en una regla ya. Lenor, esto para mí no tiene vuelta atrás. 10.000 de oro al minuto 21. Sigue habiendo un Veigar al contrario. 10.000 de oro al minuto 21. Es una batalla que gana Krim gracias a... 10.000 de oro al minuto 21. 10.000 de oro al minuto 21. No mentiras. Es una batalla que gana Krim gracias al asesinato de Goboto y a la lejanía de Liquid Diego, que igual siendo una rexa ya es capaz de llegar sin problema al momento y al lugar justo donde está ocurriendo la acción. Sí, total. Ya Krim que empieza a mostrar algunos destellos de habilidad, intentando cazar, pero es que de frente tiene un Estral que está bastante fuerte. Si bien no veía tan fuerte la selección del Galio, esa entrada heroica... Bueno, es que tú ves que cae eso encima y ya es claro lo que quiere hacer Estral, que es derretir por completo a las selecciones que no tienen tanta movilidad del otro lado. Hablo del Heimerdinger y hablo del Veigar también. Igual lo sabe muy bien y eso es algo que me gusta, lo sabe y lo conoce muy bien en este caso Estral. Y es que Krim es mucho mejor por sus selecciones cuando está en conjunto. Ahí está la habilidad definitiva por parte de Jaune intentando cargar hacia adelante, te lo digo también a esta heroica que aparece. Sin embargo no impactaba, pero Limitations era derretido por completo a manos de Gaboto. Gaboto lograba también hacer lo propio Shuradel llevándose ahora sí al carry enemigo. Gaboto se llevaba a ir a Mad Blade en ese momento y buena iniciación otra vez por parte de Estral. Te lo digo Lenor, no hay vuelta atrás. O sea, tendría que cometer dos errores grandísimos los jugadores de Estral para que Krim volviera. No lo veo. Pero la razón por la que no hay vuelta atrás es porque hasta ahora Estral no ha cedido ni un segundo de juego. Mira, otra vez, ahora intentando cazar a FakeTop, que intentaba llegar a tener algo de información de lo que estaban haciendo los jugadores de Estral. Vamos a ver qué va a pasar porque cuidado, está muy cerca Armando, se puede robar el Nashor. Puede entrar perfectamente, es un leasing. ¿Saben qué está ahí? Vamos a ver si lo logra hacer. No lo puedo creer, Lenor se roba también el Nashor. Y empieza el comeback brutal por parte de la escuadra de Krim. Armando termina completamente fuera. Sin embargo, Gaboto era asesinado a manos de FakeTop. Se van a llevar a Shuradel. Sueltan el balón en este momento los chicos de Estral. Y cae el primer error a favor de Krim. Comienza el comeback, Lenor. Ahora sí, ¿no? La maldición del caster cantor diciendo no hay vuelta atrás. Tienen que cometer dos errores Estral. Aquí está el primero. Krim lo tiene que aprovechar. Ya. Sí, exacto. Y lo positivo es que la selección de Heimerdinger les da una capacidad de asedio muy fuerte. No solo con el tema de eliminar rápidamente la limpieza de las oleadas. Sino que también es el tema de que si estás acompañado del Veigar puedes tener sin problema. Esa es una de control en la cual la idea es que no pueda entrar Estral. Cuidado. No, no, no. Lo que está haciendo Estral también es una locura. Respondiendo también. Llevándose a Limitations por delante. Estral intenta rectificar un poco el error. E intenta recuperar el terreno perdido después de haber perdido un varón Nashor. El daño que tienen todavía sigue siendo interesante. Así que este Nashor todavía no define absolutamente nada. Sí, es el comienzo de lo que puede ser el comeback de los chicos de Krim. Pero todavía Estral está muy adelante, Lenor. Está muy adelante. Estral está leyendo el mapa de manera maravillosa. Y mantiene dispersos a los chicos de Krim. Que es la única forma en la cual ellos pueden funcionar sin problema. Haciendo uso del empuje dividido. Y detenerlos a cada uno por su cuenta. Porque en general la capacidad que tienen de All In es muy fuerte. Y es algo que hemos visto que desde el principio ha sido prácticamente el causante de que en este momento estén tan arriba. El poder emboscar el carril central, el carril superior. La rotación es rápida porque precisamente las selecciones que traen para este juego permiten tener una presencia global muy fuerte. Y en ese sentido también saben que el empuje es lo que les da la herramienta perfecta para que Krim se divida. Y poder ir directamente por cada uno de los pickups que les permiten más adelante conseguir otro tipo de ventajas. Bueno, vamos a ver cómo se pone la partida. Porque está para no perderse. El que parpadea se lo pierde. Cuidado, más veis que tiene que gastar también su sonyaz. Todo el daño es brutal. Gavoto terminaba convertido en polvo en historia. Llegaba también la gran entrada, la entrada heroica por parte de Suradel. Intentando zonear. Cuidado con el daño de Jaune en contra de Matt Blade. Que ya no tenía reloj de sonyaz. Termina completamente muerto. Y era precisamente a manos del carrilero superior. Fake top. Completamente fuera. Triple asesinato para Jaune. Brutal. Lo que hace la escuadra de Estral ante un Krim. Podría estarlo viendo. Que tenía la mano del varón. Lo encontró. Y no lograba finalmente capitalizar. Lo encontró. Empieza la persecución. No, no, no. Le detiene el back. ¿Será que no lo persiguen? No lo van a perseguir. Lo están pingueando. Lo están pingueando. Le están diciendo. Ey, por acá está, chicos. No hay empuje, claramente. Chicos, vamos por Armando. Chicos. Vamos por el monje ciego. No, no va a pasar nada. No va a pasar nada menor. Bueno. Pero sigue Wild muy tranquilo haciéndose las rocas. Esto es una locura. O sea, el tiempo ya hubiese bastado para baquear. Van a ir por él. Armando no tiene cómo salir de ahí. No tiene tampoco su habilidad definitiva. Y es un 3 contra 1. Aquí ya la sentencia es bastante clara. Legendario. 9-0-5 para Jauni. Que considero que también ha tenido una de sus mejores series a lo largo de esta copa. Brutal lo que ha hecho en estas dos partidas el carrilero superior de Estral. La verdad. La verdad de Verita es 100% real, no fake. Que Gaboto muere e igual hay daño por parte de Jauni. Y Jauni es incluso un punto más complicado de cazar que el mismo Gaboto. El problema es la cantidad de control. Tienes igual el pajín de mercurio para zaparte si llega a ocurrir algo. Sí. Pero es que el poco igual es un poco complicado por parte de Krim. Elimina a Zagaboto y la batalla sigue. Sin problema. Es la razón también por la cual Nersul va hacia adelante. Y sin problema puede lanzarse. Puede lanzarse. Entonces es una locura la forma como tiene tranquilidad de dejar solo a su tirador. Porque igual si muere sigue siendo Jauni quien va a hacer todo el castigo. Total, total. Después de que recibir las palabras de amor siempre caen bastante bien, Lenor. 4 por 21 las cosas. Pero no son de ella. No, no son de ella. Lastimosamente. Bebé, si me escuchas, llámame, por favor. 4 por 21 las cosas en este momento. 4 dragones a favor de los chicos de Estral. Y bueno, creo que la ventaja continúa bastante clara para ellos. A pesar de que pierden un Nashor, creo que no es para hacer saltar las alarmas. Sobre todo en el momento de la partida en la que estaban, mi querida Leno. Ya vemos que aparece también el ángel guardián. Para Liquid Diego que va a poder entrar sin ningún problema. Lo van a derretir, pero va a revivir, va a resucitar. Le van a gastar muchísimo en contra de él. Y finalmente, bueno, la batalla puede ser perfectamente para los chicos de Estral. Que cargan ahora hacia adelante. Intentando hacer la presión en el carril superior. Por el momento Jauni que lograba salir, escapar. La torreta que finalmente es tomada para las cuadras de las águilas. Que, lo que te digo, pierden un Nashor, pero la ventaja es bastante clara para ellos. Es que Krim ni siquiera con Nashor tiene como llegar a pelear, la verdad. Tal cual. Y, ¿cómo decirlo? ¿Cómo? Krim ha ganado tiempo solamente por el tema de que Armando logra robar el varón. Porque la bendición del varón es la que ha ayudado a empujar los carriles en contra de un Estral. Que parece ser quien tiene el varón Nashor. Porque es quien está proponiendo todo el tiempo presión. Es la bendición del varón la que les permite al menos mitigar un poco esta cuestión. Pero a veces se siente, como tú mencionas, como alargar lo inevitable. Como una diferencia de oro que ya va en 12K de oro. Bueno, menos. Es como 11K de oro y un poquito más. A favor de Estral. Igual sigue siendo, digamos, tiempo el que viene pasando. Y el problema del tiempo es que los tiempos de resurrección son cada vez más difíciles. Es que me encanta. Gaboto ve al frente. No importa nada, vieja. No importa absolutamente nada. Lo que importa es que Estral intenta hacer la iniciación en este momento. Derrite por completo a Fake Top. Que logra salvarse. No, no lograba salvarse. Parecía por momentos que sí. Que el Dominus intentaba hacer lo propio. Pero ahora carga hacia adelante. Y ahora del dividido por completo. El equipo de Krim que intenta responder. Pero mi querida Lenor. Parece que aquí ya tenemos por lo menos dos asesinatos más. A favor de las Águilas. Que han ejecutado su composición y el plan de juego de una manera primordial. Prolija, diáfana, diamantina. Como le quieras decir, mi querida Lenor. Y que en este momento va 4 por 23. Y ahora se van a llevar, ahora sí, ese Nashor. Para la escuadra de Estral. Armando no estaba vivo. Armando ya había caído. Había muerto precisamente en el intento de tener un poco más de control sobre la zona del varón. F. 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 Estral está haciendo una muy buena partida. Hasta ahora muy limpia. Salvo porque unos cuantos errores, la verdad, mínimos. Y esto es algo que me gusta, ¿no? Porque me parece que tiene mucho más valor ver equipos que son realmente sólidos de principio a fin. A ver equipos de pronto que tienen falencias o partidas que son un vaivén constante. Entre regalar el juego, volverlo a tomar. Regalar el juego y volverlo a tomar. De todas maneras, Estral, bueno, perdiendo ese Nashor, creo que si bien ha ejecutado muy bien su composición a lo largo de la partida, considero que, bueno, es un error que tienen que mejorar de cara a la final. Si llegan a terminar esa partida y pasan a la final, no, obviamente. Porque, bueno, Krim lo intentó castigar, no tenían el daño, pero si es una partida un poco más close y un poco más cerrada, perder un Nashor de esa manera te puede sentenciar. Y sabemos que Bolt es un equipo que suele castigar a ese tipo de errores y logra casi que regresar de entre los muertos cuando la partida es muy compleja para ellos. Así que, ojito con la final también. Esto es cierto, Bolt tiene ese punto que es algo que puedes... Bueno, es que el daño es brutal de Jauni, ¿eh? Es algo que le puedes dar como punto positivo y a la vez como punto negativo. Acá. Vamos a ver entonces la presión sobre la línea inferior. Mucho castigo que recibe la torreta también del carril superior. Krim no se puede dividir, no tiene manera de pelear, de defender. Lo que sería esta cuestión, ¿no? El tema del avance de las oleadas. No, nuevamente carga hacia adelante. Es Estral destruyendo por completo. Le desinstalan en League of Legends. Ahí sí. Y ahora carga en contra de Fake Top, que no tuvo ninguna de sus mejores partidas. Bueno, por lo menos la segunda partida fue terrible también para él. Sobre todo por toda la estrategia que estaba haciendo Estral alrededor del carril superior. Armando, que dice adiós. Limitation también le dice bye bye a esta Supercopa Norte. La segunda de Nexo, que finalmente es impactada. Y Estral se va a ver la cara en la final en contra de Bolt para poder conocer cuál va a ser el Rey del Norte. Así es.